Peor que un crimen, es un error imperdonable. Fue lo que comentó Tellerán al recibir la noticia de que los suyos habían fusilado al último de los borbones en Francia. De la ejecución del joven duque de Nguyen y de la lapidaria frase de quien fue el político y quizá el diplomático más notable de Europa durante medio siglo, han pasado 220 años, pero el mensaje sigue vigente. En política son letales los errores de bulto y creo que Fijó y el PP están a punto de perpetrar uno. El regalo que el socialista Sánchez quiere hacer a Puigdemont y lo que el fugado le exige para votar a su favor y permitirle renovar como ocupa en la Moncloa es manifiestamente ilegal. Pero el suyo y sus comparsas dan por descontado que en cuanto labrunete pedrete, las televisiones, diarios, tertulianos y periodistas amarrados al pesebre sanchista empiecen a intoxicar, repitiendo hasta la náusea que de lo que se trata es de poner el contador a cero, de normalizar el pastueño pueblo español, distraído con sus rubiales, sus anchos y sus chuminadas, tragará. Si tras cinco años de abrazos a los asesinos de Tarras, liberación de violadores, bodrios como la ley trans o el animal, indultos a los golpistas, arbitrariedades a mogollón, ineptitud y errores, ha habido 12 millones de ciudadanos bendiciendo en las urnas a Sánchez, nada permite suponer que la gente no se zampe la amnistía por muy inconstitucional que sea y que de paso, por eso de estimular la concordia, se coman también con patatas, con otro nombre, eso sí, un referéndum independentista en Cataluña. En eso andan los de la coalición Frankenstein y de repente irrumpe Feijó, nuestra esperanza blanca, y suelta que está dispuesto a hablar, a dialogar con el partido del fugado Puigdemont, con los ediciosos de RC y hasta con ese BNH que se niega a ir a la zarzuela porque le da mucho asco al rey de España. Matiza Feijó que sentarse a hablar con los facinerosos no implica compartir sus ideas, hablar, sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías, no, enfatizó ayer el candidato del PP, que solo faltaría. Sospecho que Feijó, mira, más allá de la muy improbable investidura y maniobra pensando en la repetición de elecciones o en unos comicios antes de dos años, pero sentarse con Junts y con esa patulea es un error. El crimen de Sánchez, al menos a los ojos de la mitad de los españoles, es que claudica en todo ante los amigos de los terroristas y ante los separatistas para mantenerse en el poder. Ya lo sacó de la cárcel antes de tiempo con los indultos, ya eliminó el delito de sedición y ya rebajó el de malversación. Ahora lo que planea es borrar el golpe, como tal, como si nunca hubiera ocurrido, que desaparezca cualquier rastro judicial, policial o administrativo de lo que sucedió desde 2013. En otras palabras, que la democracia española pida perdón por haber condenado a los delincuentes y por tanto que un golpe de Estado como el de 2017 quede legitimado. ¿Con qué fuerza moral denunciará Feijó esa inmundicia si se presta a dialogar, a hablar, a sentarse con el prófugo y sus cómplices? Seguro que el PP tiene como asesores a tipos mucho más cualificados que yo. Pero si Feijó me preguntara, le diría que deje de jugar al progre y ponga a sus expertos a elaborar un rotundo argumentario jurídico, político y moral con tres amnistía y lo que vendrá después, que es el referéndum. Si Puigdemont se vuelve todavía más tarumba de lo que está y tenemos que repetir elecciones generales en enero de 2024, que es lo mejor en mi opinión, el centro derecha solo echará a Sánchez si de verdad ofrece a los españoles decentes una nueva política y más España.